todos ustedes que se levantan en el último sábado de mayo vamos a despedirlo con mucho color mucho buen humor, que bailongo, que bellezas todo eso y más junto a la preciosa Mielquita un aplauso lo que yo les voy a presentar a continuación si son subastas que son irreales de objetos de famosos que hasta por una uña pagaron millones de pesos, chécatelo ustedes no manches sabes que fue lo último que hizo con la uña no le digas que hay gente desayunando ya se toma, no digo, a lo mejor se sacó un mocasino, pero 100 mil pesos por una uña tirando las lagañas por ahí oye, decían que hasta la popó de Brad Pitt la vendían en una latita pero cómo van a saber que es la del Brad Pitt tengo una bonita nota para ustedes por favor, pónganme música de miedo sí, poli ayúdenme, sale un vagabundo reconoce te voy a llevar pero este ya no lo había recogido antes no importa, te voy a llevar súbete a mi avión oigan, estoy feliz porque ya sé dónde voy a encontrar novio en cualquier basurero de la ciudad vamos a ver a una estudiante que decidió confesarle su amor ¿a quién creen? al profesor en plena casa. ¡No es cierto! Pero me lo amo. Es jovencita y ella es mi novia. ¡Amos, muchachores! ¡Amos, muchachores! ¡Ojámos, puta tensión, muchachada! Oigan, ¿a poco no les cuelé semillero de grandes músicos como estos que se pusieron a cantar? Bueno, pero ahora vamos con la que siempre amanece bien contentota la bielca. ¿Dónde estás, bielquita? Oigan, es momento de conocer más del mundo animal y vamos a ver cómo se mantiene en perfectas condiciones a los delfines. La medicina al servicio de un animal marino querido por todos, además muy inteligente. Así es, llevamos contigo, mi Andy Su. ¡Amaite! ¡Bien! ¡Qué bonito lo hace! ¡Mira qué bonito lo está haciendo! ¡Matecita! ¡Ahí está! ¡Ciento! ¡Esta siempre! ¡Buenas, buenas historias! Oigan, oye, en Golo Canté unos 65, hagan de cuenta... Como tú, no. Como yo, mero, ¿eh? Un 65, pero un cuarga de serie. El asunto está en la mente, ¿no, Alonso? ¿Un poquito mejor? Sí, así es. Mucho mejor. Mucho mejor. Felicidades. ¡Buenas, milagros! ¡Buenas, milagros! Que nos aleja el día, Marielito. ¿Qué les parece que nos cuente un chiste? ¡Buenas, milagros! ¡Chiste! 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 ¡Chiste, sí! ¡Buenas, milagros! ¡Buenas, milagros! ¡Buenas, milagros! ¡Va, venas, milagros! ¡Mamá, marros! ¡Va, venas! ¡Ciso, sí! ¡No se digan más! ¡Ey, ey, tres, tres! ¡Círculo, círculo, círculo! Ahora quiero que yo no me haga calzón chino, licenciado Rodillo. Pero de verdad, sí, sí, yo lo ayudo. Yo lo ayudo, sí. ¡Ey, ey, sí! ¡Está arrasó! ¡Está arrasó! ¡Muévenlo! Alguien que no debe faltar Batman, sí. Al servicio de usted. ¡Tan, na, na! ¡Tan, na, na! ¡Ya, oye, señor! Oye, con muy buen humor, pero además le encanta la justicia. Así es que aplausos para él, ¿no? ¡Aplausos, obviamente! Oigan, aplausos también porque este sábado aquí, cuéntame ya al fin, tenemos una montaña bombas de chili y queso que de verdad van a reventar el paladar de todos, de lo rico que están. Fíjense bien. Es de Chipotle, pero bueno, es momento también, chicos, de ir al carrusel de los horóscopos con nuestro queridísimo Paco Segovia, que nos tienes para Capricornio, para Acuario o para Pisces. Te escuchamos. ¡Qué río!